Las organizaciones de izquierda también se movilizaron a Plaza Independencia repudiando las políticas del gobierno nacional y la entrega de la CGT. Hubo dos actos en todo el país, los de la CGT que quieren lavarse la cara de todas las traiciones que han hecho este gobierno, convocando un acto hoy que dicen que no es opositor, que solo cuestionan a los remarcadores de precios cuando este gobierno ha permitido la absoluta remarcación de precios, el descontrol absoluto de todas las exportaciones vendiendo a precio de oro los cereales en la Argentina con la excusa de la guerra y el pueblo argentino está pasando hambre. La CGT es cómplice de todo lo que ha hecho este gobierno y las grandes patronales permitiendo la remarcación, los despidos y el congelamiento salarial. A su vez la izquierda con el movimiento social, la unidad piquetera y el plenario del sindicalismo combativo convocó un acto en Plaza de Mayo y en todas las plazas del país. Por eso aquí hubo un acto de la CGT, luego que terminó el acto hacemos este acto en la Plaza Independencia.